La neta, porque verdaderamente es la voz extraterrestre. Independientemente de ustedes que la adoran, les voy a decir algo para que le den más celos. Yo la gozo cantando, pero como persona y como ser humano, es verdaderamente un universo. A esa voz, a esa mujer, a ese ser humano, yo quiero un aplauso enorme. ¡Hola! ¡Buenos años! ¡Buenos años, señoras que van! ¡Ándan por ahí! ¡Aberta! ¡Amiga! ¡Mónica hermosa! ¡Monica! 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 ¿Se puede, monica? ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Creo que ya tomó el vuelo. ¡Nada! ¡No se te la queremos consentir! ¡Monica! ¡Monica! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Monica! 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 ¡Migas! ¡Buenos años! 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 ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo te mandé llamar, amiga, porque quiero que independientemente de que te vieron cantar, te vieron dar el alma, creo que es justo que te vean sin calmita, así como tú no. ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! Caíste en la trampa. Caíste en la trampa, aunque sea un pedecito chiquito tú y yo. Ya va. ¿Pero qué pasa? ¿Empeza a recordarte? ¿Cuál? ¿Empieza a recordarte? ¿Puedes hacer? Sí, eso es que difícil canción. ¿Podría ser Desátame? No te lo sé mucho, pero... ¿Esa verdad? Algo antes. No te lo sé. ¿Y qué tal si cantamos entonces un bolero? Besame. No tengo ni idea de boleros. Besame mucho. Es que yo soy un granja para los boleros. No soy tan dramática como tú, ¿no? Esta canción es internacional. ¿Ya tú sabes o no? Bueno, que no. A ver, entonces... ¿Qué hacemos? ¡Ay! Esto es prácticamente una mujer... ¡Uh! Un avión se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome... Dejándome en alma triste y fría... Volviendo a la soledad... Y a pensar cómo estarás... No te puedo olvidar... No te puedo olvidar... No te puedo olvidar... Tosencia es algo que me tiene herida... La noche es larga... La noche es larga y mi cuerpo extraña... Y amarte otra vez... Y amarte otra vez... Como ya lo dije a Eche... Y amarte otra vez... Como ya lo dije a Eche... Y amarte otra vez... Ya no me digas más... ¡Buenas noches, Vida de México! ¡Te amamos! Y gracias por ser la invitación... De las noches esta noche... ¡Sigue solo!